Hola, buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando a esta nueva jornada de diálogos y COVID, organizado por la Sociedad de Giretría y Gerontología de Chile. Hoy día tenemos dos grandes invitadas, por una parte a la doctora Elisa Nanino, que está acá en Chile, pero que viene directamente desde Italia, conformando una delegación que ha venido a apoyar a través de su experiencia que han tenido estando en la primera línea. Ella es médico geriatra y más adelante nos va a contar de su experiencia. Y por otra parte tenemos a Gerardo Fache, médico geriatra también y presidente de la Sociedad de Giretría y Gerontología de Chile. Así que en primer lugar agradecerles por su tiempo y disposición para esta conversación que vamos a tener. Muchas gracias a usted por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Intentaré hablar en español, pero mi español no es tan bueno. No lo hablo desde mucho tiempo, pero intentaré. Así que disculpe si hago algunos errores. No, pero se entiende perfecto, Elisa. Así que está todo muy claro. Bueno, queremos comenzar contigo. Si nos puedes contar un poco primero de tu experiencia como geriatra y luego quizás ya profundizar en todo este tiempo, cierto, que hemos vivido tan difícilmente conviviendo con el coronavirus. Claro. Y sí, yo soy una geriatra. Ahora mismo trabajo también en la medicina de comunidad territorial de familia, pero originalmente soy una geriatra. Y como geriatra trabajé en Lombardía, trabajé en la pandemia por el COVID-19. Trabajé en Brescia, que es una ciudad cerca de Milán, donde básicamente todo empezó afortunadamente por ellos. Y allí trabajé sobre todo en la larga estadía, en dos en particular. Y mi experiencia fue muy fuerte. La situación cuando yo llegué era como el principio de abril y era muy, muy crítica porque en Italia la ola del COVID empezó a subir a la final de febrero, principio de marzo. A lo primero día de marzo en Italia tuvimos el lockdown y todo se cerró, como ustedes sabéis, por supuesto, también aquí en Chile. Y al final de marzo me mudé en Brescia para trabajar allí y cuando llegué allá fue, como he dicho, muy fuerte. La situación era muy crítica. En este momento ellos tenían muchísimo infectado por el COVID y sobre todo los adultos mayores eran los cuales tenían más problemas que los demás. Así que visité a muchas largas estadías allí para aconsejar sobre cómo planear las habitaciones, cómo planear el edificio para separar COVID positivos, COVID negativos, cómo también abrigarse, desabrigarse y toda esta cosa técnica. Y después me emplearon en dos largas estadías que tenían más problemas porque también tuvimos el problema de los médicos y los enfermeros que tuvieron el COVID. Así que algunas largas estadía no tenían personal sanitario y yo trabajé allí. Y sí, así que fue muy fuerte, pero me quedé allí como dos meses hasta el final de mayo cuando la situación era mejor y después volví a casa. Pero esa experiencia seguramente me la llevaré para toda mi vida porque no es solamente los pacientes, pero también la familia. Tienes que hablar con ellos y explicarles lo que va a pasar. Así que fue muy fuerte. Elisa, me imagino un poco por lo que ha pasado aquí también, las visitas evidentemente estaban restringidas, ¿cierto? De los familiares en todo ese tiempo. ¿Cómo lo hacían ahí para, cómo lo hacías, por ejemplo, para comunicarte con los familiares? ¿Cómo mantenían ese contacto? Sí. Sí. El contacto se podía mantener con las videollamadas, así como hacemos nosotros más o menos. Cada día, dos veces, cada día, los auxiliares de los enfermeros se iban a la habitación del paciente para llevar el tablet o el iPhone o cualquier otra cosa y para hacer videollamadas. Y si no se podía hacer así, la familia enviaba como un mensaje, un video mensaje a la larga estadía y después los auxiliares lo enseñaban a los pacientes. Eso era el único modo. Y nosotros, los médicos, por supuesto, cuando teníamos que comunicar con la familia, era una llamada. Por supuesto, no se podía hablar cara a cara. Y eso también fue fuerte porque una cosa es ver a la gente y hablar enfrente a ellos y otra cosa es llamar y hacer una videollamada. No tiene el contacto físico, no puede tampoco ver la expresión de la cara, que es muy importante, porque sabemos que mucho de la comunicación está hecha por cómo yo muevo la mano, cómo es mi expresión. Y tener también la mascarilla, sabemos que es muy fuerte y nos puede comunicar muchas cosas, que normalmente comunicas con tus labios, con tu expresión. Gracias. Y a propósito ahora del desconfinamiento, ese es el desafío que nosotros estamos empezando a vivir. Y cómo fue, por ejemplo, con estos establecimientos de larga estadía, cómo se empezó a implementar, por ejemplo, el incorporar las visitas, un poco que nos pueda ayudar, ¿cierto?, para nuestra experiencia que viene. Sí, claro. Eso fue un pasaje muy importante y muy delicado porque nosotros fuimos de verdad el primer país en el occidente a tener esta horrorosa pandemia. Así que no se sabía exactamente cómo hacer, se intentaba hacer lo que era menos grave, lo que era más seguro. Y eso empezó más o menos, si no me acuerdo mal, como al principio, final de junio, principio de julio, como muy tarde por la larga estadía. Porque, por supuesto, los adultos mayores son personas, son pacientes delicados, mucho más delicados que los demás. Y se elegía de esperar. Ahora mismo la situación es que la familia se puede entrar para visitar, pero es una visita, tiene que ser una visita elegida y bien construida antes. Tiene que ser muy breve, como 10 minutos, no más. Y tiene que hacerse sin contacto físico, así que depende de la larga estadía, pero alguna tienen un plexiglas o como una pared transparente en el medio y con toda la mascarilla y todo. Porque estamos demasiado, tenemos mucho miedo que se haya un otro rebrote y eso sería muy grave, sobre todo por la larga estadía. Así que vamos cuidadito, cuidadito. Sí, de todas maneras, hay algunas cifras que nos han llegado acá, pero en España en particular, donde había un alto número de personas mayores que vivían en los residencios y establecimientos y que fallecieron. Así que claramente hay que ir con mucha cautela. Correcto. Gracias. Por lo mismo, quería preguntar a Gerardo respecto a quizás un poco ya cómo estamos en esta fase un poco intermedia, ¿cierto? O como de transición. Un poco cómo ha sido el panorama y qué es lo que se viene ahora en esta incorporación del desconfinamiento. Que tenemos un poco de susto, ¿cierto? Pero ya está ejecutándose en algunas comunas. Claro, antes que todo, saludar y agradecer la invitación y también agradecerle específicamente a Elisa su buena disposición de compartir con nosotros hoy día. Esto ha sido complicadísimo también para nosotros. Tuvimos la oportunidad de tener algo de tiempo para prepararnos en cierta medida para ir organizando un sistema que claramente no estaba del todo preparado para enfrentar algo como esto y del cual día a día estábamos teniendo nueva información y cambios y situaciones que nos hacían cada vez más difícil también pensar en qué íbamos a hacer. Y quizás aquí fundamental fue un trabajo muy de la mano que tuvimos con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es quien en el país coordina lo que es la red de atención de los establecimientos de larga estadía. Y también empezar a levantar información que nos dejara en claro cuál era la situación que teníamos y los desafíos que se nos venían. Y eso yo creo que permitió que, si bien es cierto la situación dramática y casos individuales, obviamente hay de muy malas experiencias. Si uno mira globalmente, donde lamentablemente hay que mirar a veces los datos duros, grandes, de una manera más amplia, muestran que en general las medidas realizadas han logrado tener un efecto en contener algo que a priori se veía que va a ser muy dramático. Y los desafíos en cierta medida son los mismos. Todavía acá hay restricciones en el acceso a visitas. Eso es una medida que hoy día está en conversaciones, pero todavía no está autorizado. Hace muy pocas semanas, dos semanas específicamente, las personas mayores de 75 años pueden contar con un permiso parcial, algunos días de la semana, solamente tres días de la semana, por dos horas, para poder salir, principalmente pensando en cambiar de ambiente, caminar, respirar, salir de lo que era su espacio, hacer algo de actividad física. Pero no estamos todavía en condiciones, en base a lo que plantea la autoridad, para el establecimiento de la gastaría tomar medidas como las que ya han tenido en Italia. Y los temores son los mismos. Y estamos mirando también muy de cerca lo que son los resultados de las experiencias de los países que están en estos procesos de desconfinamiento. Muchas gracias. Y respecto a eso, creo que es bien importante un tema que se viene como muy potentemente, que tiene que ver con, por una parte, la rehabilitación de las personas mayores que tuvieron COVID, ¿cierto? Que sabemos que quedan con algunas secuelas. Y por otra parte, pensar en las personas que han estado confinadas, como bien estrictamente, y que también puede haber una merma desde el punto de vista funcional. Sabemos que hay una afectación desde el punto de vista, quizás desde el ánimo, ¿cierto? Como de esta sensación de estar aislado. Pero, ¿qué recomendaciones podríamos, ¿cierto? O qué acciones son necesarias de implementar pensando en que vamos a necesitar un énfasis bien importante en la rehabilitación, como en todo sentido, desde lo social, ¿cierto? Lo físico, cognitivo, etcétera. Elisa, no sé si nos puedes comentar un poco de la experiencia allá en Italia. Sí, el COVID, afortunadamente, lleva con él consecuencias físicas, como usted dice, y también no solamente física, pero mental. Es muy importante estar cerca de este paciente y la familia juega un rol muy importante. Ahora mismo, la medida que se puede tomar es, sobre todo, quedarse con ellos y es muy importante la comunicación y intentar de hacer, sobre todo desde el punto de vista clínico, follow-up en este tipo de paciente y ver cómo se va y si se va a mejorar la situación. De un punto de vista psicológico, es muy importante explicarse que ha sido un tiempo difícil para todos, para los demás y que también la medida que tienen que tener la sociedad, la política y todos, todos juntos, tenemos que cuidar a los adultos mayores y también, por supuesto, también a los pequeños. Son las dos categorías de la sociedad que probablemente más fueron afectadas por eso del COVID. También no salir de casa, quedarse en casa no es una cosa muy simple. Y hay que tener un balance entre las dos cosas, entre protegerlos del COVID, pero también dejarles la libertad en el sentido que tienen que vivir también y tienen que saber que hay alguien al lado que puede ayudarlo. Así que también la medicina de comunidad, yo creo mucho en eso, tiene un rol muy importante porque es la medicina de comunidad que conoce a la comunidad y conoce a los pacientes que son más frágiles y que necesitan ayuda. Así que es muy importante implementar eso, creo, para mejorar la situación. Sí, ese punto, Elisa, es muy importante en nuestra realidad más local. La mayoría de las personas mayores, un número muy importante, se atiende en el sistema público y la puerta de entrada es la atención primaria, como tú dices, más territorial, ¿cierto?, comunitario. Entonces, por ahí, ¿cierto?, tenemos unos grandes desafíos y por lo mismo quería pedirle a Gerardo que quizás un poco ir ordenando esas acciones ahora en el tiempo. Claro, y hay que levantar la situación que ocurrió con esta atención primaria que es la gran plataforma de cuidados sanitarios que tenemos nosotros y que en una primera medida fue dejada de lado, no estuvo incluida entre las grandes estrategias sanitarias. Y también reconocer que los establecimientos de larga estadía no dependen de los sistemas de salud, están bajo la tutela de lo que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor que depende o está bajo la cobertura del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en nuestra estructura, que eso difiere sí con otras realidades, el dispositivo de los establecimientos de larga estadía es un dispositivo que principalmente o primariamente estaba conceptuado como un elemento de descarga social. Entonces, esto significó también tener que generar lazos que se han logrado ir armando para que tuvieran un acceso sociosanitario en este sentido, integrando la parte social con la parte sanitaria que pudiera darle cabida a las respuestas que ellos necesitaban. Si bien es cierto, esto que planteo es algo más, no es tan así, o sea, de todas maneras la mayoría de los establecimientos de larga estadía tenían alguna vinculación con la atención primaria. Al dejar la atención primaria de funcionar de manera activa en esta pandemia significó una suerte de separación de estos eslabones y hoy día es algo que se está rearmando. Entonces, claramente lo que plantea el ICE, que viene en base a la pregunta que hacía Constanza, es que levanta una necesidad epidemiológica que se nos va a venir hoy día, que va a ser muy grande, y donde tenemos que ver cómo contener una necesidad de rehabilitación, donde no tenemos montado todos los eslabones para eso, de apoyo en salud mental, y no solamente para las personas, sino también para los equipos de salud, que se han visto también muy afectados y sin muchas veces tener la posibilidad de tener los descansos necesarios, tener la tranquilidad que tienen o cuenten con todos los recursos de protección o las medidas de protección, y también cuidando su salud y la de su propia familia. Entonces, esto claramente por la magnitud del impacto era algo para lo cual no estábamos preparados. Exacto, sí, esto puso como que evidenció finalmente esta falta de preparación. Y ahí hay también un gran desafío con los equipos de los establecimientos de larga estadía. Por una parte, es cierto, los equipos de APS que ya están rearmándose y un poco viendo cómo abordar lo que viene, pero también con los establecimientos de larga estadía, que al menos en nuestra realidad, Elisa, no necesariamente todos cuentan con una alta preparación como en geriatría. Hay muchas personas que trabajan hace mucho tiempo ahí, pero que no han recibido una formación o una educación formal frente a los cuidados en las personas mayores, que trabajan como más bien como de buena voluntad en el área. Y ahí, sin duda, tenemos que ir avanzando como por una parte en la formación, pero también en ir implementando todas estas medidas para ir mejorando la misma atención. No sé, ¿cómo es la realidad ya de los establecimientos? En Italia hay diferente tipología de habitaciones por adulto mayor. Es decir, que hay largas estadías, hay también lugares donde los adultos mayores se van, donde la familia también apoya esta decisión y se van a quedar allí hasta el final, digamos. Así que hay diferentes tipologías, pero la mayoría son largas estadías donde se cuidan a los pacientes con enfermeros, médicos y auxiliares también. Sobre todo, hay mucho más auxiliares y mucho más enfermeras que médicos. Normalmente la preparación de la gente que trabaja allí es una preparación básica, porque normalmente son pacientes, digamos. Tampoco es correcto llamarlo pacientes. Normalmente nosotros lo llamamos como guests en inglés. No son pacientes verdaderos, porque normalmente están bien, como están en la situación de salir del hospital, hacer un poquito de rehabilitación y después irse a casa. Pero esto depende mucho también de la parte de Italia donde estás. Yo trabajé en una parte de Italia donde a la larga estadías son hechas para quedarse. Y antes del COVID la situación era normal, así que no se necesitaba más que por, digamos, no sé, 70 adultos mayores, no se necesitaba más que 3 enfermeras. Era también demasiado, porque estaban bien. Y el médico iba allí justo 2 o 3 horas cada día. Y normalmente los médicos que hacen eso trabajan en 3 o 4 largas estadías, porque se pueden ir todo el día girando para las diferentes estructuras. Pero después ahora con el COVID probablemente va a cambiar algo, porque se entendió que es importante garantizar y ofrecer una asistencia sanitaria, por lo menos básica, a esta tipología de pacientes. Porque cómo va a pasar una pandemia así otra vez, esperamos que no, por supuesto, pero cualquier otra cosa, después si se va a, si algo va a empezar allí, puede ser que se va a alargar y se va a desarrollar por toda la larga estadía y puede ser un caos. Así que eso se ve en la pandemia y probablemente eso va a cambiar, como también tendremos. Y en Italia tenemos muchísimos adultos mayores. Somos uno de los países en Europa que tiene más adultos mayores. Somos un pueblo viejo, digamos. No se hacen niños, pero hay muchos adultos mayores y se tendrá que tener en cuenta eso y probablemente hacer la larga estadía más medicadas, con más personal sanitario en general, no solamente médico. Gracias, Elisa. Aprovecho de recordarle a las personas que nos están mirando, ¿cierto?, a través del Facebook Live, que nos pueden hacer preguntas, ¿cierto?, comentarios, para que aprovechemos aquí a nuestros invitados. Y preguntarte también, Elisa, ¿cómo es la realidad fuera de ya los establecimientos de larga estadía? Pero, por ejemplo, en otros dispositivos o programas si han retomado ya las actividades habituales. No sé si tendrán ya esta figura de centros diurnos u otros así. Sí, los centros diurnos están en la larga estadía normalmente. Se han empezado otra vez, pero también, como he dicho, sin contacto físico con la distancia social, porque esto también es un aspecto importante para los adultos mayores, tener actividades que hacer cada día. Y antes del COVID, ellos eran acostumbrados a hacer muchas cosas por el día, porque se quedan allí todo el día y tienen que hacer actividades. Es importante para la psicología y para estar bien. Así que ahora se empezó otra vez, un poquito, poco a poco, con muy cuidado, pero se ha empezado otra vez y se ve la diferencia. Los pacientes, los adultos mayores, ahora vuelven a encontrarse otra vez, muy cuidaditos, porque, ¿sabes? Que como antes eran acostumbrados a irse por la larga estadía, encontrar al amigo o la amiga, hablar, besarse, abrazarse y todo, y ahora no se puede, pero por lo menos pueden encontrarse entre ellos, hablar entre ellos, con cuidado, por supuesto. Pero la situación ahora está un poquito mejorando. Y espero y todos esperamos que se va mejorando así, que no tendremos otro rebrote. Pero no se puede saber. Tenemos que estar preparados a todos. Sí, de todas maneras. Sí. Y ahí aprovecho de preguntar a Gerardo respecto a nuestros programas, como pensando también en los centros diurnos o programas más adultos mayores autovalentes, estos ciertos, como actividades grupales de personas mayores, algo que por ahora ni siquiera estamos pensando en retomar. Pero, ¿cómo será un poco viendo el ejemplo, cierto, de Italia? ¿Podremos este año retomar esas actividades o no se ve todavía posible? Está absolutamente en discusión eso, Constanza. Hace unos días, una semana atrás, hubo una convocatoria por parte de la primera dama, en donde participaron más de 200 personas mayores a lo largo de todo el país. Y el objetivo de eso, que hoy día está en etapa de análisis, es tratar de ir definiendo de qué manera, con la participación de las personas mayores, vamos pensando en cómo ir dando los diferentes pasos. Y yo creo que eso nos ha faltado un poco como sociedad. O sea, las definiciones de qué hacer y cómo hacerlo han venido primariamente de la autoridad y de referentes técnicos como nosotros, pero muy poco de las mismas personas mayores. Y yo creo que eso es una deuda. Aquí los expertos somos todos. Ellos han vivido otras situaciones epidemiológicas y han vivido otras situaciones de país que han sido muy difíciles y han sabido reaccionar a ellas y han salido adelante. Y yo creo que lo hemos excluido. Y eso creo que es una deuda que tenemos de escucharnos más y aprender también de lo que han sido otras experiencias. Y yo creo que probablemente eso va a conducir a que tomemos mejores decisiones. Estoy de acuerdo también. Tengo ya algunos comentarios aquí, entonces voy a aprovechar de hacérselos llegar. María Eugenia Macías comenta que ella cree que es necesario en este tiempo de pandemia realizar programas educativos y de relajación a través de los medios de comunicación para nuestros pacientes, ya que lo que ven todos los días son noticias de delincuencia y muerte, que es cierto, es un poco lo que vemos en las noticias y que sin duda eso no les está ayudando para nada a sentirse mejor. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? De quizás incorporar estos programas o algunas, no sé, como instancias, ¿cierto? Como de relajación que dice ella. ¿Creen ustedes que es posible? ¿Sería bueno? Pues seguramente sería bueno, porque estoy de acuerdo y eso pasa también en Italia, que las noticias normalmente son siempre sobre algo mal, sobre alguien que va a matar a alguien o otras noticias de crónica horrorosa y eso seguramente no ayuda ni a la gente, ni tampoco a los adultos mayores que se van a deprimir escuchando estas cosas. Sería muy importante hacer un programa seguramente social y un programa donde se pueda poner al centro a los adultos mayores, porque ellos son nuestra historia, son nuestro pasado que tenemos que llevar al futuro. Así que es muy importante ponerlo al centro y darle la importancia que tienen. Así que estoy perfectamente de acuerdo con la amiga que ha escrito así, absolutamente así. Muchas gracias. Gerardo, ¿se habrá conversado esto con el Senama o con alguna otra instancia? Existe un programa que convocó también a gente de la academia y también colaborando con lo que son las autoridades, específicamente de salud mental para personas mayores. Y uno de los ámbitos que ya se trabajaron en las conclusiones, estas van a salir probablemente la próxima semana, ya publicitadas con iniciativas como, por ejemplo, el ocupar los medios, como las radios regionales. Y también se suma lo que elaboramos hace un tiempo junto con la Fundación Ámanos, de estrategias de buen trato y específicamente para los medios de comunicación, porque aparte de que la persona mayor son los principales usuarios también de ver televisión en estos tiempos, el lenguaje con el cual se trata a las personas mayores es discriminatorio, múltiples ejemplos de edadismo, de infantilismo, hablando de los viejitos, de los abuelitos y de un montón de formas que claramente no representan la realidad de un grupo que claramente tiene un peso y una importancia que Lisa también lo reflejó muy bien. Entonces, yo creo que esto pasa por hacer un trabajo que claramente no va a quedar en la pandemia, que esto va a requerir mucho más tiempo, pero claramente es importante que los medios colaboren en esto y los medios tienen mucha llegada de las personas mayores, por lo cual esos espacios tienen que ser ocupados para transmitir mensajes más positivos, resaltar experiencias buenas que han salido de todo esto, como por ejemplo que personas se conecten mucho más con sus personas mayores que antes lo hacían. O sea, y personalmente a mí me pasa también. Tengo mucho más contacto con mis papás que lo que yo hacía antes de la época de la pandemia. Los dos son adultos mayores hoy día. Entonces, esto tiene que también tener la posibilidad de darnos una mirada positiva de la cual podamos construir algo que nos lleve a una sociedad mejor. De todas maneras. Tenemos una pregunta para Lisa respecto a la experiencia en Italia. Si se favorece la terapia física y el rol del kinesiólogo o fisioterapeuta en la rehabilitación post-COVID. Sí, seguramente el kinesiólogo es una figura importante. ¿Qué faltó en el periodo de la pandemia? Porque cuando nosotros tuvimos la pandemia fue un caos general y todo el pensamiento y la concentración eran sobre cómo hacer que los adultos mayores se quedaran mejor. Con los medicamentos sobre todo. Con el oxígeno, con toda la terapia que era necesaria para ellos. Pero la fisioterapia no era una cosa, digamos, que se podía hacer porque tenía mucho contacto o se hiciera muy poco. Ahora mismo que la situación es mejor, han empezado otra vez a hacer la rehabilitación y también sí es importante porque no solo el paciente que tuvo COVID tiene consecuencias pulmonar, no solamente eso, pero también tiene consecuencias físicas, que no tienen músculos, no tienen fuerza para moverse y ahora mismo es muy importante rehabilitar por ese sentido. Así que seguramente es una parte muy importante que tiene un rol muy grande. Y porque también el COVID afectó y afecta otra parte de muchos órganos, no solamente el pulmón o lo que ya sabemos. Pero también el físico son mucho más cansados, son asténicos, no comen ni beben. Así que es importante rehabilitar a los adultos mayores. Acá. Muchas gracias. Voy a pasar a una pregunta que hizo Gerard Méndez, desde México, que está conectado. Así que le enviamos saludos para allá. Y que pregunta por la psique, ¿cierto?, de las personas mayores después del confinamiento. Y ahí quizás un poco, si Gerardo nos puede contar respecto a este plan que se está trabajando para poner atención a la salud mental, quizás otros elementos que se consideran y que pueden servir también de ejemplo. En efecto, yo sé que es una pregunta súper importante porque ha sido uno de los ámbitos más afectados. Está la parte física que resaltaba Elisa y está la parte mental. Hemos visto datos que se han empezado a levantar, por ejemplo, un aumento en las tasas de la incidencia de suicidio. Entonces son situaciones que son difíciles. Y claramente ahí hay que estructurar medidas y en ese sentido lo que se está tratando de apuntar primero es se van a generar instrumentos que permitan caracterizar muy bien cuáles son las principales necesidades. Eso es probablemente lo que va a venir ahora en lo inmediato. Se está validando el instrumento que va a tratar de tener el mayor alcance posible y ocupando también medios que permitan que las personas que no tengan acceso a tecnologías también puedan contestar. Que eso también es un tema importante que también se ha visto como reflejado, Carlos, que es el resultado o el impacto de la brecha digital. Entonces lo primero va a ser levantar específicamente lo que hay. Y lo otro, sabiendo que hay muchos grupos que están trabajando en esto y que no han podido, porque están en APS y que esto no está funcionando del todo, es llevar esto a las personas. Entonces a través del esfuerzo comunitario, de las municipalidades, que acá es como está organizado el trabajo más local, empezar ahí a generar iniciativas muy ajustadas a las necesidades específicas de cada uno de los grupos. Y probablemente vamos a ir en esa línea de hacer un soporte directo en base a un diagnóstico y buscando que también esta estrategia llegue a la mejor o a la mayor cantidad, perdón, de personas posibles. Sí, eso también creo que es importante sobre la tecnología y cómo podemos hacer en manera que los adultos mayores, que probablemente no tienen, tampoco no son acostumbrados a utilizar este tipo de tecnología, tenemos que enseñar a ellos cómo hacer. Porque también ahora mismo muchas consultas médicas están hechas también por eso, con la videollamada, de una manera virtual. Así que es muy importante. También algunos médicos de familia en Italia ahora mismo se organizan haciendo consultas sobre Zoom o sobre otra plataforma tecnológica. Y es muy importante tener un programa formativo sobre eso. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. Vamos a leer las dos últimas porque ya estamos un poco sobre la hora. Así que la primera es de Jimena Sobarzo, que ella nos quiere trasladar al tema de los cuidados paliativos, que ha sido también un tema que se ha ido hablando. Elisa, no sé si sabías, pero en nuestra realidad la verdad es que hablamos poco de la muerte. Así que también la pandemia ha sido quizás una oportunidad dentro de todo lo malo de poder empezar como a poner estos temas sobre la mesa. Así que si nos pueden comentar un poco sobre los cuidados paliativos. Sí, eso que me dices sobre el hecho que habláis poco de la muerte es un problema, digamos, si queremos decir que es un problema. También en Italia, en el sentido que culturalmente somos un país, yo digo, muy afortunado, en el sentido que intentamos de hacer que todos se estén bien, a lo mejor que se pueda y por lo largo que se pueda. Y eso es una cosa positiva, por supuesto. Pero al mismo tiempo no es tan positiva, en el sentido que se tiene que hablar de la muerte, porque esta es parte de la vida. Si no es el final, pero es parte de la vida. Y es muy importante que eso haya salido ahora con la pandemia, con esta horrorosa pandemia. Pero es un problema que ahora tenemos que enfrentar. Y también en los hospitales o en las largas estadías o en todos los sitios donde se cuidan a los adultos mayores. Es importante entender, por supuesto, el primer punto, la comunicación con la familia, con el paciente. Eso siempre es la primera cosa. Prima de la terapia y prima de todo es la comunicación. Y después, ser claro con la familia y claro con el paciente lo que, explicarse lo que está pasando, lo que va a pasar. Y también no tener miedo en utilizar también medicamentos para así que el final de vida sea lo mejor posible, en el sentido que no sufra mucho. Eso es diferente, por ejemplo, con Inglaterra, donde yo trabajé. Allá la mentalidad es diferente. Allá no tienen miedo de hablar de la muerte. Y la primera pregunta que te hacen cuando entran al hospital es, ¿quiere que tu papá, quiere que hacemos todo para tu papá? O si pasa algo, quiere que nos vamos a reanimar y nada. Esa es la primera pregunta. Y después vamos a hablar de otro. Tampoco esto es bien. Así que tenemos que tener una cosa en el medio, como siempre. La medida en el medio son las mejores. Pero sí, es un tema muy importante en lo cual yo creo también mucho. Y en Italia hay muchísima gente, muchísimos médicos que se dedican solamente a cuidados paliativos. Y lo que conozco yo, lo cual yo me comunico cuando necesito para mi paciente, son muy preparados, hacen máster sobre eso. Así que es una especialidad muy precisa y tiene que ser así porque es un tema muy delicado. Gerardo, ¿y acá en Chile? Aquí yo creo que hay que sacarle sombrero al rol que ha tenido el equipo de cuidados paliativos y la sociedad de cuidados paliativos que, de manera muy, pero muy precoz, por ejemplo, se hicieron disponibles con un número de teléfono para que los equipos de salud, o inclusive también los establecimientos de la gastadía pudieran comunicarse con ellos y pudieran tener una asistencia directa. Entonces tenían roles de turnos para apoyar en eso. Hemos trabajado en conjunto en la elaboración de documentos también para los equipos. Ahora, recientemente, por ejemplo, que es quizás lo último, que tiene que ver con una situación bien dramática de cómo, dado que estaban restringidas las visitas de muchas personas que han fallecido solas, y tampoco los equipos de los establecimientos de la gastadía tenían los conocimientos para saber cuando una persona estaba a punto de fallecer. Entonces lo que se trabajó, y eso probablemente va también la próxima semana a ser ya disponible, es un plan para que los equipos puedan avisar a la familia, y algún familiar, con un protocolo bien estricto, con las medidas de protección, con los elementos de protección personal, puedan acompañar en los últimos días a su familiar. Y eso yo creo que claramente tiene un rol muy revitalizador, aunque suene paradójico, porque permite que podamos tener un cierre de una manera mucho más digna a una situación tan dramática. De todas maneras, muchas gracias Gerardo y Elisa. Ya estamos, la verdad, sobre el tiempo, así que hay un par de preguntas que lamentablemente no vamos a alcanzar a revisar. Hay algunas observaciones ahí también de participantes que tienen harta experiencia, por ejemplo en APS, ahí están relevando, cierto, la compañía a propósito de este tema del fin de vida. Así que, ya para ir despidiéndonos, quería hacerle una pregunta a Elisa, con su autorización, que ella nos comentaba que le gusta mucho la pastelería. Parece que hartos medios chilenos han consultado sobre eso. Pero me imagino, Elisa, que bueno, con toda la contingencia no has podido probar ninguna receta típica chilena de algo dulce. Así que parece que te vamos a tener que invitar más adelante para que puedas, cierto, probar alguna de las plazas típicas. Sí, me gustaría mucho. Esa es una pasión que tengo desde pequeña. Era como, está relacionada con el tema de los adultos mayores además, porque lo que sé yo de la cocina fue mi abuela que me enseñó a cocinar y sobre todo a hacer lo postre, que es lo que yo, que me gusta hacer. Así que lo recuerdo que tengo más precioso de mi abuela es sobre la cocina. Y puede ser que desde allí, yo me acuerdo, era como pequeña y ya como tenía seis años o siete, no sé. Y iba, era el último día de escuela y me dieron las notas de la escuela, como en matemática, en literatura, historia. Y cuando me iba de mi abuela le mostré las notas y ella me dijo, Uh, muy bien, está muy brava. Y yo le dije, pero no, yo creo, sí, estoy, pero yo quiero hacer la cocinera, quiero hacer pastelería. Y ella me dijo, pero no necesito estudiar tanto para hacer la cocina, así que no, sigue estudiando que será mejor. Y eso me acuerdo ahora, porque la ayudaba a cocinar y tal. Así que, que sí, es una grande pasión que ahora mismo con el COVID de verdad no tuve muchísima oportunidad de continuar. Pero ojalá las cosas se mejoraran, así que espero empezar otra vez. Y, por supuesto, espero volver a Chile cuando la situación será mejor para probar, porque no sé de verdad cuáles son las especialidades de Chile, afortunadamente. Entonces, tenemos pendientes a esa visita, porque hay muchas, bueno, harto salado, pero también harto dulce, muy rico. Yo no soy muy experta pastelera, pero sin duda hay muchas cosas ricas para probar, así que esperamos que tengas esa oportunidad más adelante. Bueno, muchas gracias, Elisa, por el gusto, además, cierto, de participar aquí. Muchas gracias a Gerardo también. Hay también agradecimientos de parte de las personas que han ido conectándose a través del Facebook Live, así que les agradecemos a todos su atención y a ustedes su participación y disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, pues. Buenas noches. Chao.